Hoy comenzamos esta noticia sobre el COVID anunciándoles que Sanidad prorroga las medidas especiales de la capital otros 14 días más. Estas medidas incluyen entre otra serie de cosas la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, los encuentros sociales de más de 10 personas y la reducción de aforo en establecimientos de hostelería al 50 por ciento. Todo ello debido a los casos 466 por cada 100.000 habitantes en la semana 37 y 384 por cada 100.000 habitantes de la semana 38 que llega hasta el 20 de septiembre. Los datos no son buenos según el teniente de alcalde de Guadalajara. Los datos no son buenos y tenemos que seguir trabajando a nivel tanto de administración como a nivel individual cada uno de nosotros en unas cosas básicas. Mascarilla puesta, lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones tanto en lugares cerrados como en públicos. Si se dan cuenta, pues las medidas son exactamente las mismas que hace 14 días. Seguimos con los parques y jardines cerrados, seguimos con las limitaciones de aforos en bares, en terrazas. O sea que con esas tres medidas básicas yo creo que podemos pegar un empujón a solucionar esta situación tan difícil que tenemos a día de hoy. Los datos de la Dirección General de Salud Pública publicados ayer comunican 384 casos en Castilla-La Mancha, de ellos 51 en Guadalajara, provincia que tiene 64 personas ingresadas en el hospital universitario. Un pequeño descenso y con 14 de estas personas en las unidades de cuidados intensivos. Ayer no tenemos que lamentar fallecimientos en la provincia de un total de 8 en toda Castilla-La Mancha.